Vamos Caotix, bajando un toquecito de volumen hacia una copla. El malo va a ser color azul. Los rebeldes. Hoy va a ser el imperio. Hoy estoy más un día imperial. El espacio. Mapa de 8. Vamos con esta. Vamos a poner todas las computadoras al máximo. Algunos de mi equipo. Che, una para cada una. ¿Vos hacís? Si. Vos tenés que ser del equipo 3. El equipo 3. Yo voy a ser el imperio. Mi aliado va a ser el imperio. Y esto va a ser la rebelde. ¿Qué te parece? Yo me tengo que poner a un equipo 1. Pará. Ponete equipo 2. Ahora vamos. Dale. Vamos a ver qué hace. Cómo. Se desenvuelve. Ready for action. Ok. TIE Interceptor. TIE Interceptor. TIE Interceptor. Asteri retiani èous. Evasive maneuvers. Asteroids ahead. Evasive maneuvers. Station ready. CentralGGGP. Reprint. No te puedo ver mucho a vos. Interceptor Squad reporting. Order, Sir. Ready for command, Sir. Add your command. Vehicle in production. Construct squadron standing by. Ready for battle. Why do I need to attack? I'm not. I'm not. I'm not. Reinforcements en route. Roger that. Building started. Form up. Activist. Go ahead. Follow us. How are you? Recibir message Yes Bomber squadron reporting Construction complete Requesting assistance Building started I copy reporting Construction complete Reinforcements en route Who is the target this time? Moving out Construction complete Reinforcements en route Reinforcements en route Si vos me venís a atacar, yo me voy a perder, eh? Te saco, te saco a la corrida, sin problemas ¿Qué pasa? Decoding transmission ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Construcción completa Enemies sighted Están en el espacio espacio ¿Qué? ¡Vamos a detener! ¡Los de control! ¡No te asciende! ¿Sabes que me parece que me convenía acá construir otra cosa, no? ¿Los de acción? ¿Por qué no? Ni la mejor No te asciende Este compañero lo está haciendo Upgrade en progreso No, no lo está haciendo Si, lo o no No te asciende ¡No te asciende! ¡Pero que no es así! ¡Vamos a la развmmmutada ¡No te asciende! hay un target moviendo en dos posiciones como quieras no sé por qué sirve esta estrella no sé por qué no la puedo agarrar creo que podemos ir con naves chicas ahí ah, cierto no sé por qué voy a ir voy a ir ahora moviendo confirmado el espacio espacio está operado el espacio espacio está operado ah, este no es software no por qué es eso sin amarillo station ready 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 El compañero los ataca a los dos, se van atacando a los rebeldes ¿si ven? ¿se van a buscar el embajador? no problem bomber squadron reporting engines activated setting up my run sir si si esta complicado eh si 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 . . . . . . . . . Upgrade in progress. Navigating to coordinates. Anima space station has been upgraded. Constructing unit. Yourождen have been activated. You already have destructors. You already have destructors. I can see the destructors. Is that enough? Navegando a las coordenadas Flank speed ¿Qué es lo que se transportó tan largo? Ah, cierto, no Enemies space station has been upgraded Destination confirmed Launching attack Batteries online Weapons ready We're on our way Ready Tie interceptor here Yes, sir At your command Direct fire at their laser cannon Ready for battle Decoding transmission Upgrade in progress Upgrade in progress Building under construction Upgrade complete Ready for action Space station in L-5 Construction complete Upgrade in progress Upgrade in progress Got it Receive space station under attack Regroup ¡Suscríbete al canal! 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 Deploying squadron. Ready for command, sir. Losing control. Reinforcements en route. Decoding transmission. Hypervelocity gun available. The space station has been upgraded. Upgrade complete. Hypervelocity cannon firing. Squadron standing by. Ready for action. I can't switch position. Requesting assistance. Vehicle in production. Gunship reporting. Batteries online. Hypervelocity cannon firing. Station ready. Thrawn reporting. Attack. Deep clover. Attack. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Request cancel. Vehicle in production. Regroup. TIE Defender standing by. I'm hit. Gun them down. TIE Defender standing by. We're being targeted. Watch him. He's coming around. Space station damaged. Unable to shake them. TIE Defender standing by. Coming around. Reinforcements en route. Setting up my run. Awaiting your command. Roger that. Take down their shields. Bombs away. Bombs deployed. Reinforcement of arrow standing by. TIE Defender standing by. TIE Defender standing by. TIE Defender standing by. TIE Defender standing by. Space Station under attack Orbital command available Constructing unit Commander, order confirmed TIE defenders standing by, Defender Squadron reporting, engines activated Bomber Squadron reporting Bomber Squadron reporting Bomber Squadron reporting Reporting in Roger that Coming around Heading to destination Bomber Squadron reporting Bomber Bomber Squadron reporting Space Station under attack Squad, move in They've taken out our launch bay Vigents are malfunctioning Reinforcements en route Reinforcements en route Reinforcements en route Reinforcements en route Our lasers are destroyed I have the target in sight We've lost the iron cannons It's all right The shield not holding I've got him At your command At your command Receiving message Vehicle in production Vehicle in production Hypervelocity cannon firing Hypervelocity cannon firing Hypervelocity cannon firing Star destroyer Star destroyer reporting Form up Heading out Changing course to intercept Acquiring target Blasted scum Nowhere to go My scopes are jammed My scopes are jammed My scopes are jammed Star destroyer reporting Star destroyer reporting in Our space station is under attack Unlock 453 Reinforcements en route In the place Losing power Star destroyer reporting in System 1935 Star destroyer reporting in Star destroyer reporting in ¡Suscríbete al canal! 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 Los canales de los canales se están en la luz. ¡Los la fuerza! ¡Todo bien! ¡Soy cuidar de esto! ¡Estamos en la luz! ¡Estamos victoriosos! Gracias por ver el video.